¡Gracias! Tengo un amorcito, muy lindo y chiquitito Lo quiero por locura, lo quiero por bonito Ella es una muñeca, muñeca de algodón Lo más que ella tiene, dejarle el corazón Si ella ya me olvidara, de amor yo moriría Porque ella es mi esperanza, ella es toda mi vida Amor chulo y chiquito, muñeca de algodón Tú eres todo mi encanto, yo soy tu adoración Yo tengo un amorcito, muy lindo y chiquitito Lo quiero por locura, lo quiero por bonito Ella es una muñeca, muñeca de algodón Lo más que ella tiene, dejarle el corazón Si ella ya me olvidara, de amor yo moriría Porque ella es mi esperanza, ella es toda mi vida Amor chulo y chiquito, muñeca de algodón Tú eres todo mi encanto, yo soy tu adoración Más que yo soy tu adoración